Bueno, Mauri, tremendo partido con la Municipalidad de Urlingan, mucho calor y otra vez fuiste el goleador del partido. ¿Cómo ha estado Riego después de habersele escapado el campeonato con Ballester? Un poco dolido por carrera del campeonato en realidad, sabemos que es importante, obviamente sin bajar los brazos. Hay que intentar llegar a estar entre los primeros tres para tener la posibilidad de estar en el Nacional y quedar en la posición más arriba para poder jugar un Super 7 óptimo. ¿Cómo fue la rotación por un día tan caluroso, una noche tan calurosa como la que les tocó? Se buscó rotar bastante, en realidad dependía del resultado. Como empezamos a sacar bastante diferencia al principio, se pudo rotar bastante el banco. Obvio, todos tienen la calidad para poder jugarlo, así que inicio notado el cambio y lo llevamos todo el partido, creo. ¿Cuando empezó este campeonato, te imaginabas ser uno de los referentes goleadores del equipo? No, no, para nada. En realidad venía a probar un poco de suerte, al principio muy tímido. Esto contra Burlingon fue uno de los primeros partidos con los que debuté, creo que fue el segundo. Así que haciendo un poco de referencia con lo que fue el semestre pasado, muy bien. La última. Siempre está esa historia de que los que inmigran dentro de nuestro país extrañan su tierra de origen. ¿Cómo te llevas con ese tema vos? Y se extraña, mucho tiempo. Hace un año no vuelvo a casa, a veces hay mucho bajón, pero hay que aprender a llevarlo, hay que aprender a soltarse y saber estar. Uno sabe por qué está acá y uno sabe lo que quiere y creo que eso es lo que me mantiene con ganas de seguir adelante. Gracias Mauricio. A usted.